Música Ya en el inicio de las actividades con motivo de la festividad patronal del señor de los milagros tenemos acá al señor alcalde acompañado de los excelentes bajadas y de la reina después de hacer las diversas actividades que vienen programando desde las 5 de la mañana con la misa de Alba Sigue avanzando la comitiva, ya estamos frente del palacio municipal Banda de Payo de Santiago de Chico Están aquí acompañando el inicio de esta festividad patronal en honor al señor de los milagros Esta es la banda Perú, armonía y clase de la ciudad de Trujillo Es la seguridad necesaria para poder currirnos como hermanos y trabajar juntos por el ministerio de Payo Ok, muchas gracias alcalde y estaremos atentos también hoy al homenaje que rindirá la municipalidad al señor de los milagros en el front y de palacio municipal Efectivamente, lo esperamos para compartir esta ceremonia Ok, muchas gracias alcalde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.